¿Qué pasa con el paro pecuario? La faena no ha caído tanto, pero ha hecho un lindo trabajo con respecto a las distintas categorías faenadas, el licenciado Víctor Tonelli. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Silvio? Buen día, ¿cómo estás? Qué gusto verte, muy bien. ¿Vos cómo andás, Víctor? Bien, bien, cuidándonos, como hay que hacer. Efectivamente, momentos complicados para la cuestión sanitaria en todo el mundo, pero en la Argentina particularmente, sobre todo en las últimas horas. Víctor, datos de la faena. Primero, el volumen, que ya no nos sorprende porque lo venimos comentando, pero que deja un saldo más que positivo para la faena, teniendo en cuenta que no cayó tanto como muchos suponíamos. Sí, yo creo que, yo no, recuerdas que hace, creo que el viernes pasado, ¿no? Recuerdo que te había pasado 950 antes que se publicara, porque en realidad se confirmó lo que estimaba, que, digamos, recordemos que el cese de comercialización propuesto por la mesa de enlace, se anunció en la mañana del día 18, pero tuvo vigencia recién a última hora del día 19, es decir, dejó cargar el 18 y el 19, y con eso, más lo que normalmente tienen en el corral de los frigoríficos, yo diría que los primeros 15 días, incluyendo dos de cese, la faena fue normal, ese era mi cálculo, ¿no? Y en esos 15 días, no tengo el dato, pero mi cálculo era aproximadamente 800.000 cabezas en esos 15 días, y digamos, en los cinco hábiles que quedaron restando del periodo del cese, yo le calculaba una faena más o menos de la mitad o un poquito más, y eso me daba 950, terminó siendo 964, no la reformo mucho, y digamos, si cabe la expresión, lo que fue sorpresa para muchos, es qué pasó durante el periodo del cese, esos cinco días en que efectivamente no hubo ningún remate, en el mercado de concentración, ni Rosario, Ferias, ni tampoco los productores en términos generales cargaron, cómo apareció, digamos, niveles de faena de 30.000 cabezas por día, o 35.000 para llegar al número, y eso lo explica básicamente que hoy el 60% o un poco más de la propiedad del ganado del frigorífico, está en manos de los frigoríficos y más tarifes, que claramente no acataron, ni tenía por qué, no se consideraban parte del sistema productivo, sino defendiendo todos sus intereses, cargaron, imagina, así que era bastante razonable un número de este tipo, igual es muy alto, y en modo alguno implica que haya habido un crecimiento del lado del productor. Esto en todo caso ratifica lo que tanto mencionabas vos, conversando, de que hoy el ganado en los filtros ha cambiado de propietario. Sí, y estaba leyendo la faena por categoría, muy interesante este trabajo que hiciste, que nos permite ver... Sí, claro, porque eso explica también justamente qué es lo que se cargó y quiénes son los propietarios, ¿no? Y de alguna manera cuando uno ajusta por día laborable la faena, en el consumo especial apenas hubo un 4% menos de cabezas faenadas del consumo especial, llamémosle no auxíclico aquí y jona, es de apenas un 4%, dejando en cuenta lo que impactó el cese de comercialización en términos generales, yo diría casi nada, o prácticamente nada, y eso implica justamente la tenencia por parte de los más tarifes de esta hacienda, no solamente en el filtro de hotelería, sino que muchos tienen el filtro propio. Y después en lo que es la exportación especial, que para mí es el novillo, claramente no se paró, o se lo paró, porque el gobierno, salvo el tema kosher, en las cuotas no tuvo restricciones, las cuotas son alimentadas por novillos centralmente, ahí la diferencia fue un 8%, es decir, más o menos el promedio de toda la faena ajustado por día laborable. Y se nota claramente la caída muy fuerte de lo que es vaca y toro, y no centralmente a China, en donde ahí sí, ajustado por día laborable, te da un 17% menos, y eso es básicamente lo que cargaba el productor. No es que el productor no cargara de las otras categorías, pero si uno dice que es lo que no está en manos de matarifes y frigoríficos exportadores, es de la vaca o el toro chino, China, que salen de los sistemas de cría. Y ahí sí se nota la gran diferencia y se nota el impacto del cese de comercialización por parte del productor. Y haces una referencia en el párrafo final, no sé si es inquietante, pero es para destacar. No, no, pero vos sé que ahí te lo mandé y tenía un pequeño error. No, 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 la faena de hembras estaba invertida, la faena de hembras alcanzó un 46%. Ah, perfecto. Ahora me quedo más tranquilo. Es un punto menos, sí, te digo más tranquilo, así a mí tampoco me había quedado conforme. No, estaba invertido, es un 46%, un punto menos que en abril, es decir, de alguna manera la extraordinaria faena de vaquillona, nuevamente, el poder de matarifes, compensó la fuerte caída de la oferta y la faena de vaquillona. De modo tal que, digamos, en términos de hembras, hemos mantenido los más o menos los porcentajes, 46 antes había sido 47. Pero es muy interesante, digamos, analizarlo de esta manera, porque explica un poco lo que sabemos que es, pero nos cuesta cuantificar, es cuánta hacienda realmente está en poder de frigoríficos y matarifes, y cuando se organiza o se planifica un cese de comercialización, este es un tema que si no está claramente bien medido o ponderado, se puede llevar a cometer errores, a pesar que efectivamente vas a desabastecer o vas a generar impacto en la opinión pública, que efectivamente, como vimos, no faltó carne en este momento. Sí, conociendo la ideología del gobierno y sabiendo que se han acercado propuestas por parte, sobre todo de los industriales, en estas últimas semanas, tratando de correr, de sacar de contexto esta resolución que parece a esta altura poco menos que irracional, ¿qué supones que puede llegar a ocurrir con lo que tenemos en este momento en materia de condicionamientos para el negocio de las exportaciones de carne vacuna, Víctor? ¿Te animás a tirar algo? A ver, lo que no me animo a decirte es cómo salimos de esta enserrona, porque la verdad es que si esto lo hubiéramos hablado la semana pasada, varios días te hubiera dicho hoy sale, hoy sale, hoy sale, sale quiere decir sale el acuerdo, pero la verdad es que desde el miércoles de la semana pasada, última hora, en la exportación, le dijo hasta acá llegamos, más no podemos, y la diferencia estaba básicamente en la auto-codificación o en la limitación del volumen total a exportar, que el gobierno presentía una cifra muy elevada, cumplible, a partir de ahí, básicamente, un poco más avance, mucha conversación con distintas entidades, incluyendo, como sabés, o cierro a la noche, pero poca respuesta, hasta ahora seguían esperando la respuesta, y por eso resulta difícil saber cómo y cuándo se sale, todo para parecer indicar que el sector político de gobierno más ideologizado se está frenando, yo creía que salía, pero no. Así que si no sale, el productor de las entidades, también desconozco que están pensando, claramente la vaca es la víctima de después, entonces todo lo que va a chinar es una víctima importante, el precio y el volumen, y también, sin ninguna duda, el tema COS, que es el otro tema que le preocupa a todo el mundo, sobre todo por lo que se asumía. Un placer, como siempre, Víctor, es gracias por compartir todo esto con nosotros. Gracias a vos, Silvio, fuerte abrazo. El licenciado Víctor Tonelli, tratando de, bueno, explicando, no tratando, explicando qué fue lo que pasó con la faena el mes pasado, con algunos datos interesantes para el análisis, sin dudas. Después de la pausa, más protagonistas en la mañana de Mercadovisión.